señores estoy aquí con mi querida amiga y hermana karina pérez karina cómo estás hola mi amor feliz y contenta de compartir este segmento contigo cuente todo karina sabes que primera primero quiero que tú le hables a la gente de tu historia porque la gente quiere saber de dónde viene karina porque la karina tiene una historia cómo llega karina a la televisión a través de oportunidades yo trabajé en una agencia de modelaje ahí me involucré con varias personas del medio y bueno en busca como dije anteriormente de oportunidad pues se me presentó una actividad aquí en el canal me conocieron algunos productores amigos y cositas y y fui haciendo relaciones hasta que un día entonces para el proyecto el show de la comedia a través de bolivita érico miguel alcántara también fue totalmente un engranaje de personas que me ayudaron y aportaron a que se me diera la oportunidad y aquí estoy hasta ahora dándolo todo y te preparaste tienes cursos de actuación hiciste este tipo de cosas por supuesto que sí para que la gente no se equivoque de profesión yo soy mercatóloga mi matrícula 2004 en unicaribe pero por supuesto que me preparé en comunicación con el señor se me fue el nombre don teo veras don teo veras con él hice la maestría de ceremonias y con unos maestros argentinos en julio hopelman lo hice perdón heidelman heidelman que son unos maestros argentinos con ellos me preparé aquí en locución oratoria maestría de ceremonias como dije con el señor teo veras que en paz descanse carina llega a los medios de comunicación y estás en dos programas ahora mismo los programas de humor favoritos de la gente de la república dominicana pero son dos programas de humor diferente que se siente estar en la opción y que se siente estar en el reperpero totalmente tal y como tú lo dijiste diferentes en la opción sabemos que es un programa familiar el reperpero un programa para adultos y realmente es una transición totalmente distinto aquí tú sabes que hacemos de hacemos humor diferente y el horario amerita por ejemplo el de la noche de que solamente los adultos sean sus espectadores principales ya de usted la responsabilidad que los niños lo vean pero en el día pueden disfrutar de la opción realmente son dos carinas muy diferentes eso quería hablar tú sabes que en estos días el programa de reperpero ha sido muy marcado muy criticado por por unos vídeos que han subido a las redes que se han hecho virales qué opina karina pérez de esto qué opinas sobre la crítica que la gente está haciendo de que eso no se puede subir a las redes de que el programa está muy picante es el concepto del programa es un programa picante el horario lo amerita porque es un horario para adultos entonces todas las que trabajamos ahí somos adultas no somos niñas entonces yo soy responsable de que mi hija vea o no el programa igualmente usted es responsable ahora bien hay límites es un programa sensual ahí hay desnudez pero con límites entonces yo sé que hay mucha persona en las redes cosas que son más explícitas que la que nosotros hacemos en el programa entonces realmente somos actrices somos profesionales la gente tiene que acostumbrarse a que no solamente es hollywood aquí también si lo hace una actriz porno una actriz x un desnudo en una película de hollywood la gente a muy bien lo aplaude pero como aquí en dominicana todavía las personas no están capacitadas para consumir ese tipo de cosas lo que hace que critica te llama prostituta que no sirves que tú no tienes familia señores profesión es profesión se me ofrecen ahora mismo un dinero para un desnudo yo no voy a decir que no fue el camino que elegí yo soy actriz te molesta la crítica carina hasta cierto punto depende porque hay críticas constructivas y hay críticas destructivas entonces depende como tú me voy a criticar si de hecho si estoy de buen humor te respondo si manolai realmente entiendo tu punto de vista lo respeto y si no te puedo hablar mucho te bloqueo y te suelto tu banda es tu criterio porque obviamente debo de entender que estoy expuesta y que todo el mundo va a emitir un juicio diferente pero va a depender hasta de cómo te mi ánimo a veces yo me respondí si hombre lo que tú quieras total va a hablar mal van a hablar bien como quieras o sea que que viene que viene en este año porque el 2020 que hay que borrarlo que viene de nuevo ahora con carina te vamos a ver una nueva faceta en películas que viene de nuevo que está preparando carina para toda la gente bueno manolai yo soy de la que dicen que yo no puedo estar siempre como un mimosito haciendo lo mismo yo soy una persona que inicia aquí bailando ya se me dio luego oportunidades en la actuación unas que otras oportunidades presentando yo pero yo prefiero enfocarme bueno en todo es válido porque tengo gracias de la capacidad para todo pero me encanta la presentación la animación muchas personas y compañeros cercanas a mí me han me han me han hecho sus aportes y me han aconsejado para que me siga preparando que lea muchísimo y realmente yo sé y estoy consciente de que la belleza pasa más la preparación aquí perdura entonces yo voy a seguir preparándome para que siendo oportunidades que se me presenten en la comunicación estar ahí decir presente mándamelo un beso a toda la gente que sigue en nuestro canal de youtube las redes sociales carina pérez un saludito muy especial a toda esa gente que siempre sintoniza el canal de youtube de mi querido gordo favorito manolai no te pierdas esta súper entrevista y por supuesto síganme carina pérez hd los quiero síganme carina pérez hd los y yo Gracias por ver el video